Y no es presa Yo no te voy a olvidar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a olvidar Todavía me siento pobre No hay para poder llegar Todavía me siento pobre No hay para poder llegar Pero antes de yo irme Es que esta me va a borrar Voy a preguntarte una cosa Que a nadie se le ha contado Una mujer que yo tuve Hoy no fue que me dejó Porque no tenía dinero Y por eso no me escribió Porque no tenía dinero Y por eso no me escribió Pero pasaron los años Y mi vestido cambió Y otro beso caminante Y la hora solía mejor Lo tenía familiares muertos Y mi vestido no son las cosas Pero una mujer que no se le ha contado Una mujer que no se le ha contado De mi parte quedas libre Todo todo se acabó De mi parte quedas libre Todo todo se acabó Voy a buscar mi otro macho Hay una mujer que no se le ha contado Que me sentido no se le ha contado Y una mujer que no se le ha contado Lo tenía que irme Oh, ¿qué te dice? Oh, ¿qué te dice? Siempre macho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!